Bienvenidos gente a un nuevo video más para el canal, el día de hoy les traigo este nuevo bug de experiencia infinita con el cual van a estar consiguiendo muchísima experiencia y bien, nos vamos a venir por aquí a código de isla y estaremos colocando este código que le estará apareciendo en pantalla y también en la descripción de este video y listo, una vez ya lo hayamos colocado le vamos a estar dando en jugar y muy importante ponerle en partida privada y ahora si yo los veo dentro de la isla y listo, como pueden ver yo ya me encuentro por aquí dentro de la isla y nos vamos a venir por aquí en una de estas grietas antes de comenzar quiero decirles que debemos esperar de 10 a 15 minutos para que se pueda potenciar la experiencia de este mapa ya que si no esperamos esta cantidad de minutos pues puede que nos dé muy poca experiencia o simplemente no nos dé nada de experiencia así que ya saben gente, de 10 a 15 minutos y muy bien, ahora nos vamos a estar viniendo por aquí porque aquí se va a encontrar un botón en la parte del medio del mapa y lo vamos a estar presionando así como lo están viendo y miren como pueden ver se acaba de hacer de día y bien, nos vamos a venir por aquí también en las armas y vamos a estar tomando el gancho y también vamos a estar tomando este rifle de francotirador y bien, antes de continuar tendremos que posicionarnos por aquí en la parte de en medio y como podremos ver por allá al fondo se va a encontrar un hongo, un champiñón gigante y nosotros nos vamos a venir por aquí enfrente donde se va a encontrar esa pequeña casa bueno, vamos a venir aquí a la esquina y aquí lo que tendremos que hacer es posicionarnos hacia allá vamos a comenzar a construir dos suelos así como lo están viendo y después del lado izquierdo construimos otros tres suelos así como lo están viendo en pantalla y después volvemos a construir otro suelo del lado izquierdo así como lo están viendo y bien, aquí lo que tendremos que hacer es realizar un disparo a este pequeño tiro al blanco si no me equivoco, ahí se llama, por la parte de en medio así que bien, para eso es muy importante que hayamos traído este sniper ahí le disparamos y ahí ya se estarían activando estos botones así que de igual forma dejen destruyo esto y bueno, como lo pueden ver aquí se va a encontrar este pequeño tiro al blanco si se llama así, ¿verdad gente? la verdad no tengo ni idea pero bueno, ya después de haber dado este, darle un disparo como pudieron ver nos vamos a venir a donde se encuentra este gigantísimo champiñón así que bien, para eso usamos el gancho y vamos a comenzar a construir puros suelos así como lo están viendo ya que si comenzamos a construir aquí este, rampas pues puede que nos reinicie por ahí al centro del mapa así que bien, yo les recomiendo que vayan construyendo así estos suelos la verdad no está tan lejos, llegamos demasiado rápido y recuérdenlo también, ir realizando el bug paso a paso para que les pueda funcionar ya que si ustedes se saltan alguno de estos pasos pues puede que no les funcione y ya no les siga dando más experiencia pero muy bien, ya una vez nos encontremos por aquí aquí yo creo que ya vamos a estar utilizando el gancho nos vamos a venir a la parte de arriba de este gigantísimo champiñón así que nos enganchamos, miren como pueden ver ya me encuentro por aquí en la parte de arriba y lo único que tendremos que hacer es voltear hacia donde está el mar y por aquí una de estas estructuras vamos a estar encontrando este botón miren como lo pueden ver por aquí en la parte de atrás vamos a encontrarlo así que lo vamos a estar presionando esperamos unos cuantos segundos y como pueden ver ahí ya nos va a comenzar a dar esta experiencia que es AFK como pueden ver esto va a seguir subiendo nos está dando de 50 en 50 ah no que 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 nos da de 20 en 20 perdón que nos viene muy muy bien ya saben para la experiencia AFK y muy bien ya una vez hemos presionado el botón que se encontraba por ahí en ese gigantísimo champiñón nos vamos a venir por aquí a la parte de atrás donde le disparamos al tiro al blanco y de igual forma vamos a tener que construir hasta llegar a la estructura que está por ahí al fondo a ver que no puedo construir así hasta llegar a la estructura que está por ahí al fondo como pueden ver es una casa que está pequeña de color no sé que color sea ese tiene una pequeña banda de color naranja pero de igual forma les digo no se van a confundir es la única estructura que está por aquí con forma de casa así que de igual forma tendremos que construir puros suelos muy muy importante construir puros suelos para que nos pueda funcionar este bug y bien ya estamos yo creo por aquí demasiado cerca así que voy a estar utilizando el gancho y bien lo que tendremos que hacer una vez ya estemos por aquí va a ser meternos a la casa y vamos a estar volteando por aquí del lado izquierdo y como pueden ver miren aquí se va a encontrar una carreta y unas pequeñas estructuras del lado derecho y por aquí en esta ventana vamos a poder encontrar este otro botón así que de igual forma lo vamos a estar presionando así como lo están viendo en pantalla y como pueden ver la experiencia AFK va a comenzar a subir un poco más miren nos está dando de 24 en 24 que esto nos viene muy muy bien para dejar por aquí nuestro personaje unos cuantos minutos y ya cuando regresemos como podrán saber nos va a dar muchísimos muchísimos niveles esquina del lado derecho miren ahí se encuentra el hongo gigantísimo y nos venimos en esta esquina porque aquí vamos a comenzar a construir suelos en la dirección de la casa así que este sería un suelo y después construimos uno del lado izquierdo volvemos a construir otro del lado derecho y nuevamente otro del lado izquierdo y por aquí miren del lado derecho en esta esquina vamos a poder encontrar este otro botón el cual nos va a estar dando más experiencia así que de igual forma lo vamos a estar presionando y como pueden ver miren ahí ya nos comienza a dar muchísima muchísima más experiencia y gente espero que le esté funcionando y sirviendo y si es así me apoyarían en verdad muchísimo dejándome su like para que yo pueda seguir subiendo más y más videos y bueno ahí ya nos acaba de dar toda la experiencia que ya estamos a nada de subir otro nivel más y bien nos vamos a volver a venir por aquí a donde está esta rampa y como podrán ver allá arriba se encuentra una estructura de cristal así que vamos a comenzar a construir hasta llegar a la parte de arriba de ella así que miren es demasiado fácil nada más ponemos unas cuantas rampas y así de rápido y sencillo vamos a estar por aquí en la parte de arriba porque acá nos va a estar dando más experiencia yo les recomiendo que construyan un poquito más alto de lo normal y nos lancemos así como lo están viendo en pantalla y bien este bug se va a encontrar por aquí en esta esquina del lado izquierdo muy importante que vean el recuadro miren está del lado izquierdo así que bien nos vamos a posicionar por aquí y miren como pudieron ver ahí mi personaje brilló esto significa que estamos en el lugar indicado y bueno aquí lo que tendremos que hacer es realizar un baile así como lo están viendo en pantalla y miren ahí ya nos va a comenzar a dar más y más experiencia miren ahí comienza a subir otro poquito más y ya estamos a nada de subir el nivel yo creo que ya con eso si miren como pueden ver ahí ya acabamos de subir un nivel ahí del lado izquierdo ya nos los está poniendo ya soy nivel 88 gente tan solo con puros bugs de experiencia créanme lo que sirven totalmente y bueno si ustedes quieren aún más bugs aquí en mi canal se pueden suscribir y activar la campanita porque por ahí van a estar encontrando muchísimos muchísimos bugs de experiencia así que ya saben vayan y suscríbanse y activen la campanita para que no se pierden ninguno de mis videos y bien ahora nos vamos a venir por aquí en este armario que está de color rojo miren está una de las esquinas del mapa como lo pueden ver es el único así que no se van a perder bueno creo que yo ah no ese es el botón rojo ok por aquí en la parte de atrás miren como pueden ver aquí se va a encontrar el armario así que venimos por aquí atrasito nada más miren y aquí vamos a estar encontrando este otro botón así que lo vamos a estar presionando y vamos a estar viendo cuánta experiencia nos va a dar miren ahí ya nos comienza a dar otro poco más ya estoy a puntísimo a puntísimo de llegar a nivel 90 a ver vamos a ver cuánta experiencia nos sigue dando y bueno ahí nos continúa dando muy muy buena experiencia que la verdad espero ya me hayan dejado su like porque créanme que este mapa está súper 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 bien y bien ya una vez hayamos conseguido esa experiencia como podrán ver aquí en estos lados vamos a encontrar unos carteles de color este verde que están promocionando si no me equivoco otro mapa y nosotros nos vamos a estar dirigiendo por aquí donde se encuentra a ver déjenme ah donde se encuentra la casa miren del lado izquierdo se va a estar encontrando este cartel así que nos dirigimos por aquí a la parte de atrás y vamos a estar construyendo suelos así que este sería 1, 2 y 3 y colocamos otro del lado derecho y miren como pueden ver ahí nuestro personaje acaba de brillar miren se los vuelvo a mostrar y eso nos indica que lo estamos haciendo correctamente y bien aquí lo que tendremos que hacer va a ser realizar un baile y como pueden ver miren nos acaba de llevar a esta sala secreta donde hay una pequeña bueno que digo pequeña una gigantísima bola levitando en frente y si nos acercamos a ella miren como pueden ver aquí se va a encontrar un botón así que lo vamos a estar presionando y miren ahí ya nos comienza a subir un poquito más esta experiencia que nos viene muy muy bien y bueno a ver déjenme vengo por aquí al mapa central que ya estamos gente a puntísimo a punto de subir otro nivel miren 18 mil más a ver vamos a ver si ya subimos un nivel más a ver nos vuelve a dar otro poquito más de experiencia y bueno creo que nos vamos a quedar a nada pero todavía no acaba esto todavía falta un botón más a ver ahí no todavía no subimos de experiencia pero bueno nos vamos a ir a este último botón así que nos volvemos a dirigir por aquí a donde acabamos de realizar este baile y de igual forma lo realizamos a ver así como lo están viendo y miren regresamos a esta sala secreta y por aquí vamos a estar buscando a ver miren que nos podemos salir vamos a estar buscando una pequeñita sala que se va a encontrar por aquí ah miren está enfrente de este orbe gigante donde se va a encontrar esta estructura que es un pez no sé que sea un torpedo la verdad desconozco pero por aquí vamos a estar encontrando este otro botón a ver que creo que está por la parte de enfrente si miren es un pez gigante así que vamos a estar presionando este botón que se va a encontrar en su cabeza así que bien esperamos unos cuantos segundos y como pueden ver miren ahí ya nos comienza a subir y creo que ya si ya prácticamente estaríamos subiendo otro nivel más así de rápido y sencillo gente y como les digo espero y les guste y les sirve y si es así me apoyan en verdad dejándome su like y suscribiéndose para que les pueda estar apareciendo a otras personas que les interese este contenido así que sin más que decir yo me despido hasta aquí y nos vemos hasta la próxima adiós chau chau